Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Cogiste, me amaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre. Te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me escondiste. Desde el vientre me apartaste. Desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre. Te glorificaré. Te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Vuelvo a mi hogar. Vuelvoουν. ¿Dónde soy libre? Donde me amas. Tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar. Yo no soy huérfano. Yo no estoy solo. Mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo. Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi pan es mi herencia Yo no soy huérfano, yo no soy huérfano Abba Padre, tu Hijo soy Abba, abba mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba Padre Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba Padre, tu Hijo soy 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 Abba Padre, tu Hijo Abba Padre, tu Hijo Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tu eres digno, tu eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Aleluya Precioso Dios Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya 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 Mi salvador, eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor Mi salvador, aleluya Cantamos, aleluya Por siempre al Rey, aleluya Al que vive por los siglos, aleluya Jesús el Rey, aleluya Toda gloria y toda honra, aleluya Al que vive por siempre, aleluya Cantamos a Jesús Yeah, 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 yeah Aleluya 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 Oh Rey de reyes Aleluya Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Dios manda Julia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la ayuda Aleluya El rocío de tu amor Señor Llenando Las vidas De tu pueblo Señor Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Dios manda lluvia Dios manda lluvia Dios manda lluvia Amén Amén El rocío de tu amor El rocío de tu amor Manda la lluvia con los cielos de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia en los cielos de tu amor visita hoy mi vida cambia de Señor Señor Jesús Manda la lluvia en los cielos de tu amor Señor Jesús Necesitamos más y más de ti Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Cayeron sobre mi Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Manda la lluvia en los cielos de tu amor Es el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como crisis del centro Tienes que hablarlo Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo 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 Mantente firme en la esperanza Que profesarlo Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa Tienes que hablar De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Te llamas un guitarro Te llamas un guitarro Eres tu mi amor Y la razón de mi existir Y eres tu mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación De la transformación Es la transformación Eres tu mi gran amor Ayúdame Y te guiando 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 He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tu mi salvador En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tu mi salvación Aquí iré Jesús, si solo eres mi refugio Aquí iré Aquí iré Jesús, si solo eres mi esperanza Aquí iré Jesús, si solo eres mi refugio Aquí iré Jesús, si solo eres mi esperanza Aquí iré Jesús, si solo eres mi refugio Aquí iré Jesús, si solo eres mi refugio ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Amén ¡Gracias! Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Grande y poderoso Mi Padre amoroso Mi Padre amoroso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Jesús 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 Nombre sobre todo Nombre Jesús 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 En ti hay poder Jesús En tu nombre me levantaré Jesús 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 Tú eres santo, tú eres digno Nadie como tú, Jesús Nombres sobres, sobres, nombres Jesús Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Tiene mi verdadero Atención en el madero Jesús Jesús Mi confianza pues que está en ti Jesús Ve que no me fallarás Jesús Te esperaré Confiaré Jesús A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte Más grande No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande